Segunda Maris Vargas, residente en el municipio del Carmen de Chucurí, ella seguiría siendo víctima de sus compañeros sentimental, de quien se separó hace dos años por presunto maltrato físico y emocional. Por la violencia que él ha tenido contra mí. Tengo un niño de cinco años. Hace dos años me separé de él por la violencia que él ha tenido contra mí, psicológicamente y físicamente. Manifiesto que es un hombre que me ha hecho muchísimo daño. El pasado fin de semana otra mujer fue víctima de un ataque con arma blanca en el municipio de San Vicente de Chucurí por parte de su compañero sentimental y se encuentra hospitalizada en un centro asistencial de Barranca de Hermeja, por lo que se mantienen encendidas las alarmas frente a casos de violencia de género en la región. Le pido a la justicia que me ayude, que no me dejen sola. Siento mucho temor. Siento temor de perder a mi único hijo. He sido una excelente mamá. Las autoridades mantienen la ruta de atención a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar mediante la llamada estrategia de la Patrulla Púrpura de la Policía Nacional en todo el departamento de Santander. Gracias por ver el video.